Sí. Chicos, familia, atentos que ya llegaron. ¡Polidia! ¡Ay, no estás! ¿Cómo estás? ¡Ay, mi amor! ¡Mi vida! ¡Cómo es! Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias. ¿Y tú? ¿Quién eres? ¡Denise! La amiga de Lola, de siempre. Ah, ¿cómo has crecido, Denise? ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Cómo estás? Oye, no me dejes sola. Ay, perdón, mi amor. Disculpanme, mi amor. ¿Familia? Quiero presentarles a mi enamorada, Inés. Hola. ¿Le pueden decir hola? No, no, nada. Bienvenida. ¿Cómo estás, Inés? Gordo, vamos a saludar a Paolo. Sí, sí. Vamos. ¡Bienvenido! ¡Oh! ¡Ay, qué gusto ver! ¡Qué gusto, Béola! ¡Qué guapo! ¡Tanto tiempo! ¡Estás recio! ¡Andalito! ¡Bienvenido! 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 Yo también, te quiero presentar a alguien. Él es mi hermano mayor, un gran hombre, Camilo. Camilo Inés, mi mujer. Encantada. Hola. ¿Y? ¿Vienen a quedarse? Bueno, esa es la idea. Conseguir una chamba, ejercer nuestra profesión. Ah, ¿tú también eres doctora? No. Yo estudié diseño de modas con especialidad en vestuario teatral, en Argentina. Felizmente en Argentina, porque si no, no nos hubiéramos conocido. Acá en Lima no nos hemos cruzado nunca. Estaba escrito que tenían que conocerse. El destino yo creo en esas cosas también. Total. Eh, perdón. ¿Alguien quiere un trago? No, gracias. ¿Seguro? Me voy a traer otro. Está preciosa. Es que linda pareja. Quiero decir algo, seré breve, lo prometo, porque no estoy tan zampado. ¡Ay, Oscar! Quiero decirte que me siento muy feliz de acoger a mi sobrino Paolo acá en mi casa. Quiero decir también que es como si fuera mi hijo. Y que te deseo lo mejor en esta nueva vida como profesional. Bienvenido a tu casa, Paolo. ¡Feliz! ¡Salud! Te quiero, te quiero, te quiero. Gracias. Bueno, ustedes saben que para mí lo primero es la familia. Y estoy muy orgulloso de todos ustedes. Así que hablando de familias... ¿Te decimos, mi amor? Cuéntales. Sí, claro. ¿Seguro? Inés y yo nos vamos a casar. Y todos ustedes están invitados. ¡No! ¡Ay! ¡Felicidades! ¡Oh, Oscar! ¡No me contamos el camino! ¡No, no! ¡Venga! ¡No, no! ¡No me contaste! ¡Estoy en el proceso! ¡Qué buena noticia! ¡Pesimista yo! ¡Ayúdame! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido!